Defender su trabajo ante las críticas por parte de varios actores políticos y sociales que desean reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la próxima consulta popular. Hemos sido víctimas de un hinchamiento mediático que han ido construyendo un imaginario falso del Consejo de Participación Ciudadana que han ofendido no sólo a los siete consejeros y consejeras sino a todos los ciudadanos. Los derechos de participación y así mismo la institucionalidad del Estado han sido cuestionadas, menescavadas. Nosotros hemos llegado aquí por una trayectoria honesta, por una trayectoria profesional que puede ser probada. La presidenta del Consejo minimiza las críticas. Lamentablemente el ciudadano de a pie, el que participa no tiene micrófono, los pocos que tienen micrófono son los que hacen eco de lo que quieren hacer llegar a la ciudadanía. El Pleno del Consejo también entregará propuestas de preguntas para la consulta popular. Una de ellas tiene que ver con las principales críticas al Consejo de Participación que es la selección de autoridades. Sobre la necesidad de obligar a los medios de comunicación nacionales para que cuando se esté llevando adelante los concursos tenga la obligación de publicar la velocidad y los expedientes de cada una de las cosas para que la ciudadanía esté totalmente informada. Otra de las preguntas que deberán ser analizadas es que el Consejo de Participación tenga facultades coercitivas. Desde el mes de marzo de este año existe un proyecto de código orgánico de participación ciudadana en el que se incluyen facultades coercitivas y lo curioso es que si vemos como además ciertos asambleistas atacan al Consejo de Participación Ciudadana, sin embargo les importa poco no dar trámite a este código. Una secretaría técnica recogerá sus opciones de pregunta para llevarlas el 26 de septiembre ante el jefe de Estado ecuatoriano. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.